amigos estilo catas espero que se encuentren todos bien igual que los visitantes del canal espero también que estén recluidos en sus casas como lo estoy yo para que evitemos los contagios no se vayan a enfermar y si alguno ya tiene está contagiado recuerden que no es lo mismo estar infectado que estar ya afectado pueden traer el virus y no tener ningún síntoma pero si lo tienen adentro lo van a estar esparciendo entonces tengan cuidado no hay forma de saber si lo tenemos o no lo tenemos porque no hay como probarlo pero hay que tener cuidado y bueno como todos estamos guardados en nuestras casas y hemos iniciado esta sesión de charlas entre nosotros para no aburrirnos mucho pues qué les parece si hoy platicamos acerca de los templarios ya ven que son todo un mito es un mito raro porque además es parte de las teorías de los complots y demás y aquí no hubo complots hubo lo que siempre hay dinero y poder pero vamos a ver cómo fue que ocurrió esto de los templarios quienes fueron que hacían de dónde salieron miren en el año 1099 el conde de champán godorfeo de bouillon decidió hacer una cruzada una primera cruzada para rescatar jerusalén que estaba en manos de los serracenos junto con su hermano balduino y una serie de soldados y militares organizó la primera cruzada y ahí fueron poco a poco tenía que cruzar pues todo francia y todo el sur hasta asia y luego entrar a que salen eso les tomó varios días es una campaña en grande pero para esto bueno por por principio golfeo de bouillon era un hombre muy rico pero vendió otras propiedades vendió su trono vendió su grande su lado de nobleza vendió todo lo que tenía para hacerse de dinero y poder entrar a poder armar la la primera cruzada que la armó perfectamente porque además sacó a los sarracenos ganó 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 y se instaló en jerusalén como pues como como nuevo dueño de jerusalén y su hermano balduino fue balduino primero primer rey de jerusalén en esta en esta etapa pero ustedes pueden entender para qué quería godofeo de bouillon ser el rey obtener poder sobre el rey de jerusalén pues yo creo esta es mi teoría personal yo creo que viendo el éxito que tenía la iglesia católica y el vaticano y el poder tan inmenso que tenía el papa dijo bueno pues la única manera de competir con el papa diciendo yo rey de jerusalén que es el verdadero reino de dios entonces yo no voy a tener un reino puede tener un reino en la tierra que es el reino de dios creo que puedo estar al nivel o quizás un punto arriba del papa yo creo que esa fue la intención pero ya en el 1118 llegaron una serie de caballeros nobles de la aristocracia de de aquel entonces de lo que todavía no era francia sino de lo que iba a ser francia después llegaron a jerusalén invitados por godofredo y por balduino y los instalaron justamente en lo que fue el templo de salomón y ahí se quedaron mucho tiempo pero como cosa extraña su misión era cuidar y proteger a todos los peregrinos cristianos que iban a ir a jerusalén a rezar en el en el nuevo reino de dios y ustedes podrían explicarse cómo es que nueve hombres resguardados en el templo de salomón iban a proteger a todos los peregrinos que venían de todas partes de europa hacia jerusalén lo que hicieron estos hombres fue excavar y excavar y excavar y lo más probable es que esto sea una certeza mía y porque tampoco tengo en mis lecturas nada que lo confirme se supone que iban tras el tesoro del rey salomón y el tesoro del rey salomón era ni más ni menos que 14 toneladas de oro eran 14 mil kilos de oro que era una fortuna y seguramente lo encontraron lo encontraron porque con eso se empezó a armar una milicia cristiana siempre bendecida por un tal san bernardo cuando era bernardo pero después lo hicieron santo con todo esto de hecho era tan buen relaciones públicas y tan bueno para estas cosas primero que nada reformó la orden benedictina porque él era un benedictino reformó toda la orden y bendijo a los a los templarios y los convirtió en una milicia de cristo y haciendo milicia de cristo él dictó la orden y los reglamentos y como tenía que ser y empezó a moverse por toda europa para que con el dinero de los templarios se fueran estableciendo capitanías en todas las ciudades y en todos los pueblos en todo alrededor de europa desde el punto más lejano de grecia hasta el punto más lejano de portugal empezaron a surgir y a brotar las capitanías de los templarios y tan buenas relaciones públicas era este san bernardo que incluso dante lo convierte en el jefe de gabinete de la virgen maría en el en su obra famosísima pero bueno eso es otro punto el chiste es que crecieron tanto que después comenzaron a pelear con salajadín y salajadín les ganó pero a ellos no les importaba estar ahí ya habían obtenido lo que querían ya tenían todas sus capitanías bien armadas ya se ya vivían casi todos los templarios en europa y ojo no es lo mismo los templarios que los cruzados los cruzados eran tropa y como tropa como toda tropa eran como la región extranjera eran sardos muy valientes no le tenían miedo a nada y seguían la regla de matar o morir porque nadie iba a pagar rescate por ellos y los si los secuestraban o si quedaban atrapados entre entre un un montón de sarracenos porque no los iba a salvar nadie entonces tenían que matar o morir y esa es una regla que seguía en el pie de la letra incluso los templarios también no solamente los cruzados porque también los templarios bajaban a pelear sin embargo los templarios si constituyeron un conclave privado un conclave en el que no entraba nadie los templarios fueron los que consiguieron después todos los patrocinios que pudieron obtener tanto que un rey les regaló un país entero y otro rey les regaló un bosque pero como ese bosque estaba en portugal ocupado por los sarracenos pues llegaron los templarios y arrasaron con ellos y ahí fundaron coimbra de manera que eran muy fuertes y de hecho alguien que quería viajar hasta jerusalén o trasladarse por ejemplo de portugal a alemania a lo que soy alemania y no quería llevar consigo el oro y las joyas porque lo podían asaltar y matar depositaron su su oro y sus alhajas en una capitanía en portugal y le daban un documento para que en otras capitanías fuera cobrando a cuenta el parte del dinero que había depositado es decir inventaron el cheque antes de que lo inventaran los banqueros florentinos de manera que se hicieron muy fuertes tanto que en un momento dado llegaron a manejar prácticamente el 100 por ciento del dinero de europa y todos los reyes les debían dinero porque a todos los financiaban eran como lo que fue la banca rothschild años después o siglos después más bien de manera que incluso un rey como felipe el hermoso les debía tal cantidad de dinero que se le pareció correcto pedir que se le admitiera en la orden del temple por cierto se llaman templarios justamente por haberse quedado en el templo de salomón a trabajar de ahí se llamó se les llamó la orden del templo mismo nombre que les impuso san bernardo bueno estábamos en que felipe el hermoso pidió ser admitido y fue rechazado por carecer de méritos para estar para ser miembro de la orden del temple ustedes saben cómo se habrá sentido felipe el hermoso aparte de humillado rechazado y demás decidió vengarse buscó la forma de acabar con ellos y quedarse con su riqueza y no pagarles todo lo que les debía porque la intención de hacerse templario era no pagar lo que les debía a la orden del temple y fue hundiendo su plan su plan poco a poco hasta que lo logró hacer de manera precisa exacta y letal y un viernes fíjese usted un viernes 13 viernes 13 de octubre de 1307 un mes antes sus bailes en escales y demás formas militares de policía y paramilitares recibieron las órdenes estrictas de detener a todos aquellos templarios en cada localidad pueblo pueblito y aldea que hubiera en lo que hoy es francia cumplieron su orden perfecta fue capturado ya que se molay que era el gran maestro del temple muchos templarios fueron pasados a la hoguera pero y raro fíjese ustedes los templarios luchaban también a morir no se defendieron no hubieron un dedo pero se dice que semanas antes de que esto ocurriera rápidamente fueron se desplazaron sacaron sus documentaciones lo que hubieran tenido de tesoros o dinero y se mudaron a escocia y a portugal y dos días cuando llegaron los los militares y los policías de felipe el hermoso pues encontraron a unos cuantos y se encontraba el gran maestre años después del juicio y lo juzgaron y lo pasaron a la hoguera y ya en la hoguera estando en la hoguera les dijo de molay usted y nogaret que es su secuaz los dos antes de que termine este año van a morir y así fue tanto felipe como nogaret murieron ese mismo año y obviamente si los templarios eran expertos en envenenos porque la razón de que eran expertos en venenos es esta muy clara al llegar a jerusalén se topa con una cultura avanzadísima que era la cultura árabe y la absorben por completo los templarios se volvieron prácticamente árabes conocían geometría analítica navegación todas las cosas de astronomía astrología obviamente la alquimia o química entonces manejaban muy bien los venenos y no les costó ningún trabajo envenenar a felipe el hermoso y a nogaret su primer ministro bueno pues esa es un poco de historia desde luego todo está documentado en los libros de historia si queremos saber un poco más ahí están todos los libros pertinentes con el tema esto fue nada más para que tengamos algo de que platicar entre nosotros ya saben que se abre el foro y yo estoy dispuesto a escuchar las opiniones de ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo pueden decirme sus opiniones que pueden ser muy contraires a las mías porque tal parece que yo simpatizo con los con los templarios y si simpatizo con ellos pero bueno si ustedes no con toda confianza lo platicamos que les vaya muy bien cuídense por favor